Más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas que te viera más, que te digas más Déjame sentirte como cuando me sentiste, déjame gritarte como cuando me gritabas que te viera más, que te digas más, que te digas más Y ahora que deseas ya, elige tú, el modo que tú quieras más Que te guste más, que inventes ya Déjame sentirte como más, una vez más, te quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Más, quieres más, quieres más y más Y ya te he dado toda mi vida, pero que más te puedo dar Más, quieres más, tú quieres más y más Quiero tenerte así, quiero gozarte Más, quieres más, tú quieres más y más Te quemaré como fuego cuando te atraje a mí Más, quieres más, tú quieres más y más Resultarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más, tú quieres más y más Más, quieres más, tú quieres más y más Más, quieres más y más Más que eres más, tú quieres más y más, en una noche de lluvia, saciarme de tus encantos. Más que eres más, tú quieres más y más, de tu abrigo mujer, cuando tú tengas frío. Más que eres más, tú quieres más y más, yo voy a amanecer en ti, y tú gritarás que quieres más. Más que eres más, tú quieres más y más, yo te daré de mí, todita mi pasión, cuerpo con cuerpo. Más que eres más y más, yo te daré de mí, tú quieres más y más, yo te daré de mí, tú quieres más y más. Más que eres más y más. Más que eres más y más. Gracias por ver el video.